...con propulsión eléctrica. Hay dos motores, aparte de los motores de combustión normal, que son 3.600 caballos, han dicho, bueno, queremos un árbol que consuma poco y que contamine poco. Propulsión eléctrica, dos motores. Nos permite navegar a 10 nudos, 20 km por hora, pues, autonomía brutal, porque consumirían 80 litros a la hora, más o menos. Van alimentados por dos generadores. Que cumple, 10. Pero bueno, consume mucho menos que los motores principales y las revisiones, lógicamente, son mucho más económicas. ¿Qué más tenemos? Pues un montón de equipos que por normativa tenemos que llevar. Radares duplicados, lo que son las cartas, el plotter, con su piloto automático, yo le marco un rumbo, como los coches. Le pongo contenedra, le marco la traja que quiero hacer, el rumbo que quiero seguir, y va el solo. De vez en cuando, cuando hace un cambio de rumbo, me avisa, me pita, para que yo le diga, pues sí, gira. Y si aparece algún barco por ahí, por el medio, me da... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Cámaras de televisión?